Por el momento se adelantan las investigaciones pertinentes para esclarecer las amenazas y extorsiones que reciben los docentes de diferentes municipios del departamento. Van a mirar el acta y le van a dar la recomendación donde ellos están comprometiendo a una permanente compañía y acompañamiento en todos los eventos que van a realizar los profesores para que puedan lograr ir a sus lugares de trabajo. En días pasados se desarrolló un consejo de seguridad para tomar acciones y proteger la integridad de los docentes amenazados. Sin embargo exigen medidas de protección urgente pues las clases están suspendidas. Estamos esperando que nos den algunas conclusiones para que los compañeros vayan tranquilos, se sientan protegidos por la ley y puedan desarrollar sus actividades. Ellos tienen toda la voluntad de atender a los estudiantes, a los padres de familia, pero necesitamos también que les brinden esa seguridad que el compañero requiere en este momento. En este momento la orden de la Secretaría es suspender las actividades hasta nueva orden. Hoy precisamente estamos esperando una reunión de la mesa de trabajo de este comité para que nos den a conocer los resultados de ese consejo de seguridad que hubo en días anteriores en Puerto Lalla para ver con qué garantías regresan los compañeros a sus lugares de trabajo. Por ahora los estudiantes de los colegios donde los profesores han sido víctimas de amenazas y extorsiones no están recibiendo ninguna clase de educación, ni siquiera virtual, debido a una determinación adoptada por el Ministerio de Educación. Gracias por ver el video.